Arriba Querida cumbia Toma Donde veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Donde veo mi amor, se ve como una electricidad Que recorre por mis penas, hasta llegar al corazón Me enamoré de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo cuando hay una emoción Y recuerdarte nunca mi amor, porque te amo Porque te amo Estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo Estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tú me brindas, vives en mi corazón Porque te amo ¡Sabor! 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 Y como dice ¡Sabor! 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 ¡Sabor!